Es una pieza mucho más ligera, son 40 audios sobre la obra y gracia de un poeta genérico, reduciendo al absurdo la figura del poeta, el poeta mujeriego, el poeta vividor, el poeta ciego, todos estos figurines de lo que puede ser un poeta, llevado al absurdo, y son estos 40 audios que, si entras a la pieza, puedes darle clic a 40, por favor. ¡Gracias! En la plaza central. Y entonces, si vamos a otra, tiene una musiquita cada vez que uno pasa. Exactamente. Es mucho más para el audio. Claro. Y si vamos a otra, se dice otra cosa. No voy a poner otra aquí. Alguna vez el poeta escuchó que todo poema de fabricación actual tiene influencia de los grandes poemas del pasado. El poeta reconoció así, en sus poemas imaginarios, la influencia quizá de algún otro poeta imaginario. Por ello se dispuso a crear mapas de escritura donde le fuera posible deconstruir los poemas de reciente fabricación. Y deó repetir letras de un meticuloso sistema que obligaba al texto a desaparecer. Para ello, ideó un alfabeto numérico. Estamos cansados de repetir que el poeta no dejó registro alguno de esto. Son meras suposiciones nuestras, ya que el poeta no sabía escribir. Bueno, los contenidos se escribieron más o menos en los mismos años. Y un poco en el mismo blog que había. Y luego, como se hace con un libro, se fueron separando los que tenían más coherencia entre sí hasta llegar a un texto que permitiera leer algo o entender algo al final de cuentas. Y este específicamente, en mi imaginario súper personal, era para interactuar más con una maestra que estaba perdiendo la vista. Entonces, una forma de leerlo era, pues, así, ¿no? Con, a través del audio. Es mínimo la diferencia entre un tono y otro cada vez que tocas las figuras estas geométricas que están ahí, los, ¿cómo se llaman? Radiografías, no me acuerdo. Fotografías. Y, pero hay un sonido diferente en cada una. Y cada vez que lo presionas, va a darte un audio diferente. Entonces, es más fácil de leerlo en este caso, a pesar de que siga la misma dinámica de un menú dinámico. Nuestra incursión en la publicación, en el mundo editorial, tiene que ver con la democratización de los medios, ¿no? El mismo concepto de la web, ¿no? Que es un espacio abierto, ¿no? Que se planteó inicialmente como un espacio abierto donde cualquier persona podía generar contenido y distribuirlo de manera libre, ¿no? Entonces, siempre estuvimos pegados a, o utilizamos los medios que nos eran, que teníamos a la mano, ¿no? No, no, no éramos, este, súper geeks tampoco, ni éramos súper, este, es, no nos clavábamos mucho en tratar de encontrar, este, la mejor manera de hacer las cosas. Era simplemente lo que teníamos en la mano, ¿no? Era el, éramos, podría ser como el equivalente a los script kits de ahora, ¿no? Que con cualquier, este, de cualquier sitio pueden bajar, este, herramientas para hackear o para hacer lo que necesitan, ¿no? Nosotros en ese tiempo, pues, o sea, teníamos esas herramientas a la mano y las hacíamos, ¿no? Sin mucha inversión, ¿no? En este sentido, cuando iniciamos la revista interactiva Pressless, que fue como el preámbulo de la obra de viaje, pues, también, o sea, lo que había a la mano era la tecnología, este, pues, que podías descargar de la web, estaba una página web, pero las páginas web no se distribuían tan fácil si no tienes web, ¿no? Y en el 98, 99, que es cuando empezamos la revista, no había mucho web todavía disponible para todo mundo, para medios tan grandes como un video, un audio de esto, ¿no? Entonces, este, optamos por hacerlo por un CD, porque en ese momento también igual los, este, teníamos acceso a esa tecnología, era barata ya, suficiente como para que nosotros pudiéramos utilizarla, ¿no? Y en cuanto a la producción, pues, optamos por usar, opté por usar este Macromedia Director, que era lo que tenía a la mano, y que en ese momento era fácil conseguir con licencias de dudosa procedencia. Y, pues, la producción, esto me llevó luego a Flash, que fue donde ya empezamos a producir diferentes proyectitos, este, muy pequeños, de literatura o, o de, este, o de interacciones donde ya más que una lectura, donde dejas toda la imaginación del lector, este, lo guías a través de elementos interactivos, ¿no? Empezamos a jugar un poco con el azar en las, en las interfaces, y, y esto fue algo que usamos mucho en viaje, ¿no? La lectura ya no son lineales, las lecturas son al azar, este, como se va presentando la vida también, no es como todo lineal, sino las cosas ocurren a veces al mismo tiempo, o a veces no en el mismo orden, ¿no? Entonces, este, este juego lo utilizamos mucho en viaje, ¿no? Y, y, pues, eso fue lo que nos terminó llevando a utilizar Flash, ¿no? En vez de una, una, este, tecnología más abierta, ¿no? Porque, pues, era lo que había en la mano, era lo que nos permitía hacer esta experiencia, ¿no? Cualquier otra cosa, porque, por ejemplo, en ese momento sí era posible hacer con tecnologías abiertas experiencias de este tipo, pero era mucho más difícil, ¿no? Y nosotros no teníamos todas esas habilidades técnicas como para poder hacerlo, ¿no? Desde cero. Entonces, nos colgamos mucho de las cosas que ya existían y eso nos llevó a utilizar Flash. Oye, y en términos literarios, quizás, ¿qué les habría el uso de estas tecnologías? ¿Qué tipo de experiencia les interesaba transmitir usando tecnologías interactivas, software interactivo, como era Macromedia o Flash, ¿cierto? Que además también tú, Javier, mencionas algo muy interesante, que finalmente una de nuestras características como latinoamericanos es la piratería, porque finalmente es la manera en la cual nosotros podemos acceder a los materiales para también experimentar en este caso. Así que quizás podrían, Roberto, a lo mejor, explayarse un poco más sobre... Ay, creo que se me pegó. Ay, entonces decía que Roberto podría, o tú, Javier, explayarse un poco más respecto a qué es lo que les permitían estas tecnologías y también cómo fue quizás estas tecnologías que les permitieron en términos como de esta editorial, ¿cómo se llama? Pressless que ustedes crearon. Lo que dijo Javier es súper importante que al ser tijuanenses en esta esquinita de Latinoamérica, como se diga, ser vecinos de Estados Unidos, crecimos con todo el desecho americano, de computadoras, de sistemas, de todo. Todo lo que a ellos ya no les servía lo botaban y lo teníamos nosotros a un precio mucho menor o en una condición mucho más fácil que en el resto del país en ese momento. Entonces siempre, no que fuimos pioneros en trabajar con tecnología, pero te arribaba mucho más fácil y era más barata. Entonces, Javier, el primer... es para hacer esquemas, no un programa de diseño, sino como incluyó textos, no sé qué habrá hecho, pero con un sistema de floppy disk. Yo no he recordado a eso que le hice en Flowsharts. Flowsharts es como Excel. Sí. Una cosa así. Pero esto nos daba la ventaja de jugar con un precio accesible. Desde hacer las serografías o imprimir los CDs que había tantos y tan baratos a hacer lo que quisiéramos sin tener un portal o un portal o algo que soportara un producto tan pesado. Sí, más o menos. Sí. En cuanto a la parte literaria, creo que lo que ya mencioné, al menos a mí era lo que me interesaba mucho, ¿no? Cómo el lector se acerca a la obra y qué posibilidad está el nuevo medio, ¿no? Pues uno que vimos mucho era la aleatoriedad, ¿no? Que es algo que me ha llamado mucho la atención siempre, ¿no? O sea, en sistemas computacionales no existe un azar real, ¿no? Siempre simulado. Las computadoras son deterministas. Entonces, siempre me ha gustado mucho jugar toda mi carrera con el azar, ¿no? Porque es algo complicado de lograr en las computadoras y siempre buscaba cómo lograrlo de una manera determinista en una computadora que es por naturaleza determinista, ¿no? Y esas partes se me han hecho muy interesantes siempre y en los blogs, por ejemplo, lo utilizábamos mucho. De hecho, Roberto siempre se enojaba de que nunca podía encontrar el mismo texto cuando lo subía. Entonces, yo creaba ciertas figuras que se estaban moviendo y para llegar a un texto tenías que tocarla, pero nunca sabías cuál era el que te iba a tocar. Pues es así. En la obra de viaje, esta parte, pues, el autor quiere dar una historia y quiere controlar cómo se leen las cosas, ¿no? Entonces, la lealtaridad no juega tanto en ese sentido, pero sí es algo que me interesaba. Y la otra parte, pues, es lo básico, ¿no? O sea, pasar de un medio o de una sola dimensión, o sea, como es la lectura, a un medio multidimensional, ¿no? Y multidimensional me refiero a que podías poner este video donde ya las cosas ocurren en un tiempo, tienes que, un tiempo predeterminado tienes que esperarte, este, el poder escuchar mientras lees, este, tienes, este, te agrega otra dimensión, ¿no? Entonces, esta, 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 esta multidimensionalidad que agregas a la obra cuando la manejas con multimedia, este, es algo más, más por el lado, o sea, yo lo veo como un solo medio que tiene múltiples dimensiones más que muchos medios en un solo lugar, ¿no? El año 2020 aparece este aviso en nuestros navegadores de Flash, va a dejar de funcionar en su navegador en diciembre del 2020, ¿ya? Y, al menos en los que trabajamos en el mundo de la investigación de literatura digital, eso fue balde de agua fría porque dijimos ¿qué vamos a hacer con todas estas obras que ya no vamos a poder acceder? Y que de hecho es el caso del viaje porque ahora mismo conversábamos sobre que yo traté de entrar en mi navegador y ya no puedo ver la obra. ¿Qué les pasa a ustedes como autores de esa obra? Cuando ven que algo que quizás a lo mejor en los inicios cuando ustedes la hacen pensaban que iba a permanecer en el tiempo y cuando ocurren estas cosas nos da cuenta de la fragilidad en la que quedan toda, digamos, el arte en el mundo digital frente a la obsolescencia tecnológica o programada como se le llama. ¿Qué les pasa a ustedes como autores con eso? ¿Tú, Rol? ¿Tú eres el autor? Sí, ¿ok? A mí qué bueno. No, bueno, hicimos muchas piezas antes, ¿no? Habíamos hecho unos textos que caían en cascada, tuvimos muchos juegos que esos han quedado en el olvido total. Entonces, para mí, ¿no? Personalmente es normal, ¿no? Que pase este tipo de cosas, que se pierdan las piezas o que ya no puedan funcionar porque estaban en un formato que ya no es accesible. Solamente eso, no hay una gran aprehensión, ¿no? Si quisiéramos rehacer la pieza, al final tenemos los archivos de todo. Digo, si quisiéramos. Y es una posibilidad volver a jugar con nuevos elementos que están... Pero ya sería otra obra, ¿no? Ya no sería lo mismo. Y eso es algo que digo, creo que sí lo platicamos mucho, ¿no? O sea, la... Pues es un tema, ¿no? Que hemos platicado y discutido, ¿no? La no permanencia del arte, ¿no? O sea, incluso aunque ahorita estemos viendo al David, ¿no? de Miguel Ángel, o sea, ya no nos dice lo que Miguel Ángel quiso decir, ¿no? Ya es otra cosa, está fuera de contexto completamente, entonces, este... Yo creo que el... Este... El trabajo del jurador de arte o del historiador de arte es un trabajo de ficción, ¿no? O sea, es mi opinión personal. Entonces, este... Es muy divertido en cierta forma ver cómo este... Las obras de una época, o sea, de una época del inicio del internet como ahorita ya son súper difíciles de reproducir y de apreciar, ¿no? Porque evidencia eso, ¿no? Evidencia que las obras se producen en un contexto y son mútiles y son este... Son importantes en ese contexto. Si les quitas el contexto, pues, en este caso ya ni siquiera puedes reproducir la obra, ¿no? No la puedes ni ver. Eso... Esa... Ese discurso a mí me gusta mucho y este... Es un poco fatalista pero este... Pues me gusta, ¿no? Y la otra cosa que dice Roberto de que, pues... Están los elementos ahí porque una parte del... Del... Este... Del CDC nos hablaban de que si les dábamos permisos a ellos rehacer la obra, ¿no? Completamente en JavaScript que es un formato abierto y que ya pues quedaría allí, ¿no? Nosotros dijimos sí, adelante, ¿no? O sea, no... No tenemos como ese apego con la obra pero sí en el último es esta plática donde les dije pues que eso que vas a rehacer aunque te quede idéntico y ya no es la misma obra, ¿no? Porque ya no es en el mismo contexto ni en la misma tecnología simplemente las pantallas y la manera que se experimenta ahora el internet o estos medios son... Es en un formato diferente, ¿no? Que son los teléfonos celulares que es completamente otra experiencia, ¿no? O sea... Se me hace muy interesante todo esto, ¿no? Claro que una obra cumple una función y empieza a hacer un diálogo con un lector y siempre por así decirlo o alguien que navega a una pieza o una obra y... Claro, ¿por qué no que alguien veinte años después o quince años después pueda seguir navegando una pieza o explorándola? Sí, si hay piezas que han durado o bueno... Obras que han durado ocho mil años o cinco mil años o trescientos pero también yo estoy... Otra parte de mí está muy a favor del arte efímero y no tengo ninguna aprehensión en ese sentido, ¿no? El... Una pieza se hace en un momento determinado que el autor necesita algo necesita expresar o necesita trabajar algo y se hace con los elementos que están en ese contexto y a lo mejor en ese momento era un clavo y un martillo y ya no... Ya no son suficientes y vas explorando otros elementos que puede ser un tipo de programación y en ese sentido yo no tengo la aprehensión porque en el momento específico funcionó para comunicar algo y después no lo sé. Y digo, y no quiere decir que no hay autores que sí busquen la permanencia, ¿no? O sea, este... El concepto de inmortalizar a fulanito sutanito en una piedra se siguen, ¿no? O sea, los bustos de los héroes están allí y todo esto es este concepto sigue allí y tiene mucho que ver con la intención del artista, ¿no? Oye, y ustedes, bueno, su obra fue incluida dentro de lo que se llama el campo de la literatura digital. Como para finalizar un poco con esta entrevista me gustaría que cada uno dijera unas palabras finales respecto a su experiencia. en abrir de alguna manera ser pioneros en la apertura de un campo experimental dentro de la literatura y que de alguna manera también pone en cuestión el mismo concepto de literatura. Pues, en mi parte digo que fue como un hecho azaroso. O sea, estábamos allí en un momento en el que cualquier adolescente o joven experimenta y teníamos a la mano eso, ¿no? O sea, nosotros, digamos, llegamos a la edad adulta justamente cuando estaba naciendo el World Wide Web, ¿no? Entonces, estamos en ese... tenemos todos los recursos, digamos, todas las ganas, toda la intención, todas las ganas cuando llega todo esto a nosotros y nosotros simplemente aprovechamos eso, ¿no? y como nosotros mucha gente también en ese momento hizo lo mismo, ¿no? Entonces, sí, creo que esta... nos tocó decir, escuchar más de una vez ya a esta edad que los libros habían muerto, que ya nadie me iba a utilizar libros, que todo el mundo iba a leer en las pantallas. Nosotros lo vimos en su momento y dijimos, pues, es que el chiste no es hacer libros, ¿no? Los libros funcionan muy bien para lo que hacen, entonces, no tiene caso hacer libros en una pantalla, ¿no? Hagamos lo que nos permite esta pantalla, ¿no? Igual ahora, ¿no? Con celulares, con conectividad, bueno, ¿qué nos permite eso, ¿no? O sea, vamos más allá de simplemente traducir lo que existe en el mundo físico al mundo digital, ¿no? O sea, eso es algo que a lo largo de mi carrera siempre he estado luchando, ¿no? O sea, trabajo ahorita en una compañía editorial y pues mi mayor pleito es hacer que los editores no piensen en páginas, que piensen en pantallas, ¿no? Lo cual es un soberano pelea titánica. Sí, claro, no solo traducir una pieza, ¿no? Que a mí también eso es lo que me parecía absurdo. una obra digital no es digitalizar un texto, volver, escribo a mano y ahora lo escribo en computadora, ya es una pieza digital. Para mí no tenía nada de digital eso, o de interesante, o no se construía como una obra solo por pasar de un medio a otro, sino en la medida que se volvió multimedia y en la medida que se volvió interactiva y aleatoria, se construyó como una pieza digital. No, he visto, eso sí, he visto muchas piezas antes y no me gustaba este hecho de que apareciera solo una palabra se fue formando una página de un libro de una forma como si fuera una animación como una animación que se pudo haber hecho hace 200 años, perdón, o sea, hace 100 años una animación de mover la página o escribir con una máquina de escribir y luego otra vez y otra vez y otra vez me parecía eso absurdo y construir una obra así te posibilitaba leerla y no leerla a la vez, ¿no? Hay muchas personas que se metían a ver el libro o esta pieza y no lo leían completo, o leían una parte o lo leían de otra manera o creían que siempre era un video o creían que eran unos audios y esta era la parte más interesante para mí que ahí era cuando se convertía en una obra digital. Bueno, la parte de la parte Gracias.